En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre integrales que generan logaritmos naturales que se encuentra en tareasplus.com Nos piden resolver la integral indefinida de 1 sobre arcoseno de y por raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado Para resolver esta integral y encontrar su primitiva vamos a usar la siguiente fórmula que recordemos dedujimos en un video anterior que lo pueden encontrar en tareasplus.com Lo primero que haremos para resolver esta integral es identificar quien es f de x pues la fórmula nos dice que f de x debe ser una función que esté dividiendo su derivada Entonces tomemos como nuestro f de x simplemente arcoseno Y vamos a derivar arcoseno ¿Para qué? Para identificar si realmente nuestra función estamos dividiendo a esa derivada Entonces hallemos f' de f de x Entonces hallemos f' de x Según la tabla de derivadas la derivada de arcoseno de y sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado Y si observamos en nuestro numerador tenemos simplemente el número 1 Y nos queda faltando un factor que sería raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado Pero recordemos que tener este término en el numerador sería igual que enviar este término al denominador Pues por la ley de la oreja esta raíz nos quedaría de todas formas en el denominador Entonces precisamente tendríamos la forma que necesitamos Tenemos arcoseno dividiendo toda su derivada Que en ese caso sería multiplicando igualmente a este término Entonces esa integral la podríamos reescribir para verlo más claro Como 1 sobre raíz de 1 menos y al cuadrado Todo esto sobre arcoseno de y Por el diferencial de y Que aplicando nuestra fórmula nos quedaría logaritmo natural De f de x que sería arcoseno Más el término Constante c Esta es precisamente entonces el resultado de nuestra integral Que resolvimos bastante fácil usando esta fórmula Ahora los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más integrales que generan logaritmos naturales